Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste el canal y te suscribas porque aquí hablamos de cómo mejorar tu salud, de cómo optimizar tu energía y comemos bien sabroso porque preparamos unas recetas deliciosas. El video de hoy es de lo que come Isa en un día. Estamos ahorita haciendo un reto, estamos haciendo menús y los encuentran en Facebook. Ahí ponemos las tarjetitas de los menús y pues estamos siguiendo ese reto. Y pues aquí está, amigos, lo que como en un día. Hola, aquí estoy empezando mi día. Son las 3 de la mañana y me voy a tomar un café negro para no romper el ayuno. Y pues los veo a las 9, 9 y media más o menos, que es cuando voy a desayunar. Pero por lo pronto, mi café negro. Y después del cafecito que me tomé en la madrugada, me lo estaba tomando como de 3 a 7. Ya es hora de romper mi ayuno. La última comida que di fue ayer a las 6 de la tarde. Entonces, pues son las 9 ahorita. Ya voy a romper el ayuno. Nunca, nunca he forzado el ayuno. Es cuando tenga tiempo y cuando el cuerpo lo necesite. Ahorita ya tengo una poquita de hambre y me voy a hacer el café bomba. Estoy siguiendo las tarjetitas del menú del reto Keto de Júntate con Isa. Si gustan, pueden ir y tomar las tarjetas en Facebook. Se las voy a poner también aquí abajo de este video. Voy a poner el enlace para el café en la cajita de descripción también. Pero pues aquí están los ingredientes y el café en esta maravillosa vasijita que me encanta. Y vamos a tomar café bomba para el desayuno. Bueno, amigos, aquí estoy tomándome mi café bomba y estoy trabajando en los menús para la próxima semana. Y pues aquí tienen toda la información. Voy a seguir tomándome mi café bomba y me voy a preparar unos electrolitos ahorita. Y pues los veo para la comida. Y ya van a ser casi las 3 de la tarde. Me tomé un pequeño descansito, una pequeña siesta. Y pues no había tomado tanta agua. Así es que me hice unos electrolitos bien fácil de preparar. Estos son los electrolitos que yo compro. Los compro en Amazon. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información también. Bien, estos son los electrolitos y son maravillosos. Me encantan. Lo que hago es lleno este vaso de agua. Y aquí viene una medidora, una cucharita. Y es muy chiquita la cucharita, no es mucho. Y pues estos son los electrolitos que me voy a tomar. Poquito a poquito mientras que sale mi comida. Se me llegó la hora de almorzar. Y esto es lo que me voy a almorzar. Hoy son unos chiles jalapeños enrollados en tocino. Hoy toca en el menú comer pastel de calabacín. Tengo la receta en el canal. Pero mi esposo se llevó el último pedacito. Entonces que yo me quedé sin nada. Me voy a preparar un huevito con mantequilla. Ahorita se los enseño. Y me lo voy a comer con estas, con una tortillita de estas. También tengo la receta en el canal. Todos los enlaces a lo que estoy comiendo van a estar en la cajita de descripción. Así es como me estoy guisando el huevito. Muy simple. Además un huevito revuelto. Y la tortilla que estoy calentando. Una tortillita. Amigos que ricos están estas tortillas. Los invito a que las hagan. Están bien, bien suavecitas. Son deliciosas. Me voy a almorzar esto. Y ahorita los veo para la cena. Ya estamos de regreso listos para la cena. Y pues a veces que uno piensa que va a comer algo. Y definitivamente no se puede planear o comer lo que uno planeó que iba a comer. Aquí me quedé con el salmón afuera del congelador. Para, según yo que eso es lo que iba a comer. Pero pues no se pudo. Entonces hubo que sustituir el salmón por pollo. Y así se ve lo que vamos a cenar mi esposo y yo. Esto es el mío. Son dos quesitos. Mozzarella. Cuatro tomatitos chiquitos. Pollo con su piel. Y el medio aguacate. Sal para sazonar. Y esto es un poquito de sazonador con cilantro. Nos tomamos el magnesio, el potasio y es un multivitamínico para mí. Y esto es lo de mi esposo. Entonces, así queda la cena del día de hoy. Y aquí tienen ustedes un poco de lo que es mi alimentación. Empecé con este estilo de vida hace un año y medio y me encanta. Tengo energía consistente todo el día. Mi salud ha mejorado notablemente. Ya no más problemas de espalda. Es una alimentación que nos ha traído muchos, muchos beneficios a mi esposo y a mí. Si les gustó este video, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Visítame en Facebook. Me encuentras como Júntate con Isa. En Instagram me encuentras también como Júntate con Isa. Prepara mis recetas porque te lo prometo. Están deliciosas. Bye.